Hola a todos, bienvenidos a InsanerPlayers y bueno, os traemos el resultado del... Bueno, resultado no, vamos a realizar el sorteo para ello. Tengo aquí apuntados todos los nombres de los que habéis participado hasta la fecha de las 12 de la noche de hoy que es día 18. Así que vamos a entrar en la página web de random.org. Aquí nos vamos a listrandomizer y para que veáis que funciona la cosa, vamos a probar con esto primero, que son unos números que están en orden, ¿vale? Los ponemos y vamos a ver cómo genera la aleatoriedad. Vale, ¿veis? No hay truco, no hay truco. Vamos a ver, bueno pues, vamos a borrar esto. Chin, 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 chin. Y vamos allá. Suerte a todos. Pues ahí lo tenemos. Felicidades a Peca Poncho, a Canvir y a Rafa Roldanense. Felicidades a los tres que habéis pillado la clave para la beta. Os pasaré ahora mismo un mensaje con las instrucciones para que registréis y disfrutéis a tope. Pues nada más, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.